Muy buenas a todos, en este vídeo os dejo la forma de conseguir el trofeo Cielos Amistosos, que consiste en volar 16 cañones antiaéreos en la campaña individual. En el juego tenemos un total de 26 cañones antiaéreos, o sea que no hará falta destruir todos para conseguir el trofeo. De hecho, necesitaremos 10 menos de total. De todas formas, ya que estaba, os he dejado la localización de todos ellos, ya que nos sirven para despejar el espacio aéreo, para que podamos volar con comodidad con helicópteros o aviones sin que nos disparen. O sea que esto tiene su utilidad, pero otra utilidad también muy importante, es muy interesante recoger el uranio que hay prácticamente en las cercanías de todos ellos, como este que estáis viendo ahora mismo. Este uranio estará marcado en el minimapa con un icono de radioactividad y obtendremos 50 unidades en cada lugar, en cada caja. Una cosa, por eso os decía que es importante, que nos servirá, por ejemplo, para comprar todos los supremos y así conseguir otro trofeo que explicaré en un vídeo aparte, pero bueno, ya os adelanto en este vídeo que vamos a necesitar bastante uranio. En las localizaciones, como habéis podido ver, os muestro, además del lugar en concreto que se encuentra el cañón, también la localización de la caja de uranio. Y además también os habréis fijado que hay algunos cañones antiaéreos o alguna caja de uranio que ya he destruido o en el caso de las cajas que ya he abierto. Por ejemplo, este ya estaba destruido previamente. Bueno, esto simplemente porque cuando estaba, mientras hacía la historia del juego, destruí algunos y ahora, pues a la hora de hacer esta guía, pues he capturado la localización y ya está, ¿vale? Ninguno de estos cañones es perdible. Se pueden encontrar y destruir incluso después de haber completado el modo historia. Y luego ya, para finalizar, comentar, si habéis investigado el mapa os habréis dado cuenta que en la zona de Esperanza, la región de Esperanza, tenemos dos espacios aéreos restringidos permanentemente pero no hay ningún cañón antiaéreo que destruir. O sea que en esa zona no os molestéis en buscar nada. De hecho, aquí ya veréis en el vídeo que no tengo nada de la zona de Esperanza. Pero bueno, chicos, tan fácil como esto. Espero que os haya servido este vídeo. Os dejo con el resto de localizaciones y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al uranio! Uno puede convertirlo en supremos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Depleted uranium One can turn this into supremos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!